Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Beats Wars Inferno y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente cómo es el concepto de este Inferno de Beats Wars para la línea Transformers Legacy y bueno, bueno y acá podemos ver más imágenes de cómo es este concepto para esta misma figura bueno y acá podemos ver cómo es la parte frontal del empaque de la caja de esta figura como todos sabemos en Beats Wars Inferno es precisamente una hormiga roja gigante y bueno bueno y acá podemos ver a este Inferno en su modo robot y podemos ver que está arrodillado con sus brazos estirados hacia los lados y bueno bueno y acá podemos ver cómo es el concepto del arma de esta figura bueno y acá podemos ver a este Inferno, bueno, también transformado en su modo robot en una pose como si estuviera corriendo y con la boca abierta como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos verlo también en una pose de batalla y podemos ver que está con su arma en la mano derecha y podemos ver que a su arma se le puede poner simulaciones de disparo y bueno y acá podemos ver, bueno, esta es otra de las armas que posee esta figura y podemos ver que también tiene simulaciones de disparo como ustedes pueden apreciar y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno y bueno